100 años realmente son muchos. Yo fui parte de esta comunidad, siento un gran afecto. Viví, me crié acá hasta los 9 años, fui a la escuela. Soy parte de esta comunidad, así que siento un afecto y un aprecio muy especial por el paraje, por la gente, por la comunidad en general. Y acompañamos al comisionado en las distintas gestiones. Venimos desde hace muchos años gestionando el Zoom, este centro comunitario, porque como verán no tiene un espacio cerrado el paraje para hacer fiestas, para hacer cumpleaños o fiestas patrias, lo que sea, ¿no? Y ahí estamos bien, lindo, contento, han venido mucha gente de afuera. Y aparte, el día presta. Pienso que Dios está con nosotros también, en este momento. ¿Sos campesino? Sí. Bueno, yo vengo de la meseta, yo soy de arriba de la meseta, en el campo. Oye. ¿Cómo está la meseta Zomucura con esta lluvia? Acá estábamos contentos porque tenemos bastante agua. Y acá estaba, el pueblito ahí de a poquito queriendo crecer, porque toda mi infancia es acá, fui al colegio, acá a la escuela. Así que, y bueno, de a poquito, porque a vez del pueblo acá hemos tenido muchos gobernantes que podríamos estar mucho mejor, pero, y bueno, esperemos que esto vaya progresando de a poquito. Sí, la verdad que muy contento, muy orgulloso, porque me tocó de estar al frente, de festejar los 100 años del paraje, que es mi paraje querido, porque yo soy nacido y criado acá. Y así que, un orgullo grande de tener todas las autoridades presentes que nos acompañan. Y eso lo da fuerza para seguir haciendo cosas, seguir creciendo, porque nos damos cuenta que no estamos solos. Un hermoso poblado como tantos en la línea sur, al pie de la meseta Zomucura. Bueno, como decimos siempre, ¿no? El homenaje, el recuerdo, aquellos pioneros, aquellos rionerinos que dieron todo de ellos para tener la provincia que tenemos hoy, ¿no? Y hoy, bueno, cuando hablábamos, hablábamos del homenaje a aquellos que vinieron a Casa del Patria y a los actuales pobladores que, bueno, que llevan adelante la gestión de todos los días, ¿no? Así que muy contento. Así que nosotros, más que nada, hoy comprometiéndonos con algunos aportes para que el acceso a la meseta a través del trabajo de la Comisión de Fomento sea un trabajo importante para que permitan acceder y el compromiso de la construcción de un salón comunitario y la sede de la Comisión de Fomento que también se están necesitando. Así que, una vez más, ayer estuvimos en Llaminué y en Treneta, bueno, también acompañando a los pobladores de esos lugares y hoy aquí nuestro testimonio de estar siempre al lado de los vecinos de la región sur. Gracias por ver el video.